Se viene un show imperdible Por mañana te besé la boca Recetale vivo En su gira 20 años Y hasta aquí va Sebastián Mendoza llega al Teatro Colonial No quiero verte nunca más y más Sábado 10 de Diciembre Último show del año Y vos no podés faltar ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Pero qué es lo que haría sin ti?